A la migre la piedra, muchas gracias le daremos A la migre la piedra, muchas gracias le daremos Que nos ha sacado en pie de la vida que traemos Que nos ha sacado en pie de la vida que traemos Que nos ha sacado en pie de la vida que traemos Que nos ha sacado en pie de la vida que traemos Que nos hay dónde tenemos A la migre la piedra, muchas gracias leierten A la migre la piedra, muchas gracias le quantitative A la migre la piedra, muchas gracias le digo ¡Suscríbete al canal!